Sé que ya tú estabas convencida Y ahora andas buscando otra salida Entre zámaras blancas Te llevo a la cima Una luna perdida Y ahora andas buscando otra salida Que ilumina tu cielo Entre zámaras blancas Hemos hecho labores Un desierto de algo A una simple aventura Espréñame un timón Espréñame un deseo Y quédate conmigo No hay nada Como despertar con un beso Tierno y tierno como el viento Que acaricia la ventana Oh, a solas Vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida ¡Papá! No hay nada ¡Gracias! ¡Gracias!